Hola Estevin, ¿cómo vas tú? No, pues bien, tú bien. Un saludo muy especial para todos mis compañeros, para Camilo, para el silencio, para ti, y feliz Día del Humorista, güey. ¡Feliz Día para todos! Bueno, ¿le fue bien o no le fue bien? Bueno, la verdad, me fue muy bien porque tú sabes que yo a todos mis contrincantes les aprendo algo. Por ejemplo, de Molano aprendí un montón en materia de seguridad y de Robledo aprendí en materia legislativa. Me alegra mucho. ¿De Gustavo Bolívar, por ejemplo, que aprendió? Aprendí cuál es el mejor shampoo y acondicionador para tener en el pelo. Sedoso y manejable se le vía al candidato Bolívar. Juan, a propósito de ese tema, ¿tiene estadísticas para hoy, me imagino? Obvio, Mariquis, y como estamos en plena contienda electoral, mis estadísticas son sobre eso. A ver, lance estadísticas, anoche lanzó estadísticas también. Primero, según un estudio de... Aymar, Oxford, Michigan y el Sena, el 3% de los ciudadanos no saben por quién votar al consejo en sus pueblos y ciudades, mientras que el 2% ya tienen claro el voto. 2, 3, 5%. ¿Y el otro 95% de los ciudadanos? Son los candidatos al consejo en sus pueblos y ciudadanos. Hay un montón, ¿no? Según otro estudio parecido, de cada 10 personas que sintonizan los debates por televisión, uno es politólogo, dos son periodistas, y los otros siete son papás que se quedaron dormidos con el televisor prendido. ¡Nos vemos en el夠 nacido! 5 4 7 9 10 anlaté